Lo que llega ahora es una escena de la formación básica que son como los mochulitos, los más chiquititos y empiezan a formarse en esta carrera así que es importante lo que viene la escena que van a ver se llama Cosido con C y bueno, antes de nada también queremos agradecer a Benito Moreno que se trata de los cabos, de todos los clubes Bueno, lo que viene ahora es conocido con C de la formación básica Hay que tener en cuenta que todo esto la proyectilidad que hay en lugar es fundamental porque en la cara de sí es lo que hace Oso que tiene que estar en todos los detalles Yo entiendo que si viene de tu primera noche y recién vamos a abrir vos suele que hay en todo esto Yo entiendo que si viene de tu primera noche Va a ser esto Y otra cosa fundamental Es el tema del baño Los sanitarios son productos exclusivos para los clientes ¿Claro? Para los clientes Bueno, vos seguí animando a Ponte Pinto que ya se veía la capacidad de baño Buen día A el baño no se pasa por lo que pasa por la puerta A el baño no se pasa por la puerta Sí, vos, para todo el tiempo No, a este primer Le tendría que tomar el pedido Si no te pedía ni la gente No podría ser considerado bien ¿Qué vas a pedir? ¿Un qué? ¿Un café? Lo que sea. Ah, no, bueno, Cristiano, me quedo a salir. No, 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 no. No, 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 no ha Testamento. Sí señora. Imagínese, yo le pezco un churro ahí, en sexto, y no, y ve que una vez hablado se está muy como con la luna, hablado de todas estas cosas, que lo estoy muriendo de dañas. De gana la comérsela mediana ¡No, no! ¡De dañas de ir al baño! Bueno, bueno, es una buena historia entonces. ¡De dañas de ir al baño! ¡Chis! ¡Señora! ¿Cómo va a decir eso Esa es la mejor categoría, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, a ver, lo va a querer reformar una seco, pero dos grandes. Como sea, me da igual. No, no, pero ¿cómo? Me da igual, señora. A ver, yo les digo, mi día era tan, 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 pero tan de agrícola, tan de agrícola, que uno no le podía decirlo. Se suene si me era flaca, que ya era seca y mamá. ¡Pero vamos a tener clientes! ¡La empezamos a ir al barrio, mamá! ¡Pero vamos a tener un barrio! Eh, ¿y la va a tener el barrio? ¡Pero es mejor que un cucurucha! Señora, yo le informo que técnicamente lo que usted me está pidiendo es un café helado. En este establecimiento, como yo le repito, es un aparte de orígenes, todos nos ponen que se ha sido bien, 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 bien caliente. ¡No puede gastar, le diré esta palabra! Bueno, líquido. A ver, reclacemos el pedido de la señora. Eh, va a querer un café con negro, con un C-H-O-R-R-I-T-O de leche. No una casa romana, ¿no? ¿No le importó? Sí, nada, para comer bien, solo conviviendo. Seguí hacia el secador. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡En fin no viene, no hay nada! ¿Lejor andaste o un secador? ¿Un secador? ¿Un secador? ¡No! ¿Un secador? ¿Un secador? A ver, sí, nada más. No sé, no sé, sí, no lo sé, no lo sé, no! ¿Un secador? ¡Un secador! ¿Vas a ver con esto? ¿Vas a ver con esto? ¿Vas a ver con esto? Gracias. ¿Para la entrada? ¿Para la puerta? 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 ¿Qué se refiere a una entrada parecida y algún espectáculo de deportivo musical? No, yo me refiero a alguna entrada antes de la entrada principal. Por ejemplo, hay un fiambre. Sí, hay un fiambre. Vengo con el hambre. ¿Te podría hacer, por ejemplo, un cocido? ¿Cuánto cocido? ¡No! 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 Señora, yo no digo con S. Usted me ha sido con S. ¿Pero no? No. No, 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 no. No, 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 no. Shhhh, shhh. Sí, sí. Yo también sé. ¿Entonces es ave? ¿Qué es ave? No, no. ¿Cómo hagas? Estoy hablando de ave, sí. Ave, sí. No sé de qué ave me habla, pero ustedes me parecen medio pago. ¡Mucho medio pavo! ¡Usted es medio pavo! ¡Nadie habló de comer pavo! ¡Té! ¡Usted es medio pavo! ¡Nadie habló de comer pavo! ¿Qué otra cosa hay en la cocina? Si quiere le puedo ofrecer un amor ¿Un amor? ¿Usted puede ofrecer un amor a mí? No, yo le puedo ofrecer una morcilla, le puedo ofrecer una mortadela, le puedo ofrecer una mordaza para tapar esa boca. ¡Usted no crees de mucho! Pero es un poco pavo. No es un poco pavo. No es un poco pavo. Cerrado sería trasfrontada y no he probado ni un copado. Sí, no debe ser otra cosa porque no me dicen qué es lo que desea. ¿Qué es lo que deseo? Yo le tengo que estar contando a usted qué es lo que deseo, como que estoy con un ingenio de la lámpara maravillosa. No sé el ingenio, pero este es el ingenio sueño. Así que ahí tiene el melú, este es lo que tiene, pues esto también debe ser. ¡Nos vemos! ¡Lilandros vemos! ¡No, no toques! ¡Nos vemos! ¡No, no toques! ¡Nos vemos! ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Cómo cerraron? ¡No! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está nacido en la provincia? ¿Y? ¿Feliz? ¿En el set? ¿Bajas? ¿Fuerza? ¿Y? ¿Abramos el local? ¿Abramos el local? ¿Pagamos el dulce? ¿Vamos a tomar algo? ¡Chao! ¡Estás hecho! ¡Fan! Tu window portraits. Tu Tipo de Escribete, tu administrador. La Cina El doty para con vosotros. ¿Qué dice? ¿Cuál está ahí? Gracias por ver el video.